El senador Raúl Morón Orozco señaló que la definición del candidato del Frente Amplio se dará en base a la estructura panista, por lo que Ricardo Anaya será el candidato y con ello la desbandada de militantes crecerá hacia Morena. En la entrevista refirió que tras el proceso interno que realiza el Partido Acción Nacional y su estructura servirán de base de elegir el candidato del Frente Amplio Ciudadano, por lo que adelantó que será Ricardo Anaya el candidato del Frente. En ese sentido advirtió que existirá un porcentaje importante de militantes del PRD y otros partidos que están decididos a que el país cambie y que no estarán de acuerdo, los cuales se unirán a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto en Morena. Así mismo indicó que no hay ciudadanos en este frente, ya que cuando existen alianzas entre partidos, el que cuente con mayor presencia es quien pone al candidato, y en este caso es el PAM. Por ello reconoció el esfuerzo que está realizando Silvano Orioles, aunque aseveró que el mandatario estatal está consciente que una candidatura a la república es difícil, ya que esta se construye con más tiempo y que por lo pronto está haciendo buen trabajo en el estado de Michoacán y necesita apoyársele para que continúe. Por otra parte, Morón Orozco señaló que no se va a afilar a ningún partido, esto ante su inminente expulsión del PRD, pero que seguirá reivindicando la lucha a favor de la izquierda y la transformación del país, ya que actualmente la población quiere que las cosas cambien y no ve el cambio ni en el PRI ni en el PAN, sino en Andrés Manuel López Obrador. Jessica Aguirre, respuesta.